Nosotros apenas nos acabamos de enterrar, tendrá 40 minutos. Si vivimos cerca, tuvimos la oportunidad de venir, pues acá estamos. No, yo vine a cita y me informaron la vacuna y yo una vez me la voy a... No es malo, es para que les dé una protección más sobre ellos, para que no se enfermen y cuiden a sus familiares también. Pues realmente, como comentaba, es una oportunidad única y consideramos que es para el bienestar de todos nuestros pequeños. Especialmente para los niños que están en una situación vulnerable, hay que estar muy atentos a este proceso, ¿verdad? Entonces yo creo que esto nos va a cambiar la historia, sobre todo para que se puedan reintegrar a las labores escolares en forma más segura. No hay que confiarnos, pero vamos a estar un poco más seguros en ello. Feliz, muy feliz, porque ya voy a tener mi vacuna. Todo sea porque tenga salud y ya no pueda contagiarme y también a la demás gente. Este lunes inició la vacunación contra COVID-19 a menores de 12 a 17 años con comorbilidades en la entidad. Aunque sin ser informados previamente, fueron pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los primeros en el margen de edad en inmunizarse contra el COVID-19. El pasado domingo, a través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó el inicio de la vacunación en dichos pacientes. En la entidad serán ocho los centros hospitalarios habilitados para este fin. Nuestro hospital concentra a muchos pacientes que tienen patologías crónicas, cardiopatías, cáncer, hemofilia, enfermedades ilusosomales, alteraciones neurológicas, entre otras, que ponen en riesgo a que si adquieren la enfermedad por COVID puedan sufrir cuadros graves. Entonces, el gobierno federal ha instruido iniciar en los hospitales donde estos pacientes acuden a su atención habitual como centros de vacunación. Somos, en realidad, ocho centros hospitalarios que están llevando a cabo esta ardua labor. En la ciudad de Tuxtla está el Hospital Gilberto Gómez Maza, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital General de Zona Número 2, el Hospital Belisario Domínguez del Issste y el Hospital Vida Mejor del Issstech y el Hospital de Especialidades Pediátricas. En provincia, es decir, en el resto del estado, en Comitán habrá otro centro de vacunación, en Palenque y en Tapachula. Esos son los ocho centros de hospitalización que se van a abrir y que están abriéndose a partir del día de hoy. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.